¿Por qué te vas? Dime por qué No entiendo No comprendo ¿Por qué? Porque nuestra pasión El alimento de una artista Es nuestra moción Para ti Para ti, mi amor ¡Díselo! ¡Se la he ido! En la nueva era musical Ningún ¡Ramos! Y los reyes, reyes del zapatero Porque ya estamos en tu corazón Patentados Te canto en huellas Inigualables veinte señores Porque con lo mío Nadie se mete Oído a la música Escúchalo Ahora díselo para ti Yo quiero que tú me digas ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Lo cantamos todos! Yo quiero que tú me digas ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y ese corito dice ¿Acaso hay otro amor en tu vida? ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Cuéntame, mi amor! ¡Cuéntame! Para no llorar ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, que qué es Cuéntame Para no llorar Para no sufrir ¿Qué dirás, mujer? ¡Dime! ¿Por qué te vas? ¿A dónde te vas? ¿A dónde te quieres ir? ¡Ay, corazón! ¡Dímelo, por favor! Si hay otro amor en tu vida Dímelo Cuéntame ¿Para qué? Te escucho Para ya no llorar Para ya no sufrir Uno no sabe lo que tiene Hasta el momento en que lo pierde Pero Tarde será tu arrepentimiento Lo cantamos, dice Yo quiero que tú me digas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas, mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Escúchalo! Yo quiero que tú me digas ¿Por qué te vas? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ese corito ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, dímelo Dímelo Cuéntame Para no llorar Para no sufrir ¿Otra vez? ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo Cuéntame, mujer Cuéntame Para no llorar Para no sufrir ¡Baila! Siento una pena dentro de mí Quieres marcharte No sé por qué No sé qué tiene mi corazón Por tu cariño Por tu cariño Unita más Unita más Cuartita más Cuartita más ¡Eso! Tú y yo Reyes 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 ¡Baila! ¡Baila! Gracias.